En el punto de taxi, Los Dolores, Cecilia Mejía. Bueno, ahí están trabajando también, don Eduardo, pero los dirigentes están exigiendo mayor seguridad. Que se les brinde o se cumpla con la promesa que se les dio, porque es otro de los puntos que está amenazado por la extorsión. El punto de Los Dolores hasta el sector de Buenos Aires. Nuestra compañera Alejandra Navarro justamente ha hecho el recorrido en ambos sectores, tanto en La Joya como en Los Dolores y en Buenos Aires. Y esto es lo que están exigiendo todos los conductores de taxis en la capital de la República. Que se les cumpla, que les den seguridad. Eso es lo que están exigiendo. O sea, les ofrecieron. Les ofrecieron seguridad y no han llegado los elementos a resguardar la zona. Y estuvimos ahí. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos con nuestra compañera Alejandra Navarro. Pero Numan no quiso ni... ¿Quién más?